saludos compañeros y compañeras mi nombre es fernando de 3d ilusion y hoy vamos a tener un vídeo muy muy interesante sobre los rig necesitamos que te suscribas porque así conseguimos que la comunidad crezca y puedan escribir en los comentarios los siguientes vídeos que les interesan o las dudas que tenéis en blender el tutorial de hoy va dedicado al rig lo primero es que seleccionó la mano que tengo creada aquí shift a y creo una armadura la armadura se va a crear aquí esto no es correcto yo creo que se me cree en el punto donde está el objeto para ello lo que hacemos con el botón derecho seleccionamos en la mano que es en el botón donde queremos que se generen el hueso con shift a pulsamos armadura y se nos crea la armadura vamos a posicionar esto un poquito más en el centro nos vamos a modo de edición en modo edición seleccionamos el hueso propiamente dicho pero en este caso no lo seleccionamos todos sino seleccionamos la cabeza de este hueso hacemos con la e una instrucción y lo posicionamos en la primera articulación que vemos de cada uno de los huesos o de cada uno de la hilera de huesos de los dedos esta opción que tenemos aquí y vamos a ver claramente ahora mismo parece muy lioso y hay muchísimos huesos entrecruzados esto lo vamos a dejar así para entenderlo y explicar ciertas cosas son importantes tener en cuenta pues vamos a hacerlo así esto vamos a ponerlo aquí siempre intentar ponerlo lo más centrado posible porque esto va a generar una mejor animación o una mejor un mejor movimiento de lo que es la mano vámonos a modo edición donde estamos y aquí en la parte de la derecha se nos genera dos botones en la parte de la hecha tenemos la parte de la armadura veremos la propiedad de la armadura completamente si me muevo alrededor del objeto vean que los huesos están fuera esto tiene que estar dentro entonces presionó el 3 y con la g y el eje y lo posicionó dentro del de la mano y desaparecen los huesos voy a la parte del editor de propiedades y le digo que lo quiero in front esto significa que va a estar dentro de lo que es la vean que está dentro de lo que es el objeto pero se sigue viendo los huesos esto es importante seleccionarlo bien los nombres vamos a crear los nombres y dejarlos aquí porque queremos nombrarlos porque va a ser interesante y veréis por qué se nombran así bien bueno es una técnica yo uso y es bastante buena y meñique anular corazón y índice faltó el pulgar seleccionó el botón el hueso que quiero nombrar me voy a la editor de propiedades me voy a la parte de los huesos y en su parte superior donde pone bones voy a ponerle pulgar y vean que ya están todos nombrados todos los huesos nombrados si yo selecciono en la cabeza del hueso del meñique y hago una instrucción aquí hago otra instrucción aquí hago esta instrucción aquí fíjense que me pone meñique 1 meñique 2 y meñique 3 ya me los nombra quiere decir que estos son los padres y estos son los hijos de ese padre por lo tanto ya ya me está haciendo el nombramiento y me ahorro el estar nombrándolo con la instrucción ya podemos instruccionar o hacer huesos nuevos en el modo audición siempre colocándolo en las articulaciones siempre en la cabeza del hueso tiene que estar siempre en las articulaciones importantísimo ya tenemos todos los huesos nombrados porque se van hablando automáticamente y ya está aquí está la cadena índice y la cadena corazón y así no de cada uno de los huesos que es el padre de todos después este sería el padre de todos estos y así de cada uno de los que tenemos aquí estos huesos que están aquí lo que van a hacer que para hacer que estos huesos que están aquí es decir que este 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 y este no se muevan del sitio vale y a su vez la cabeza de éste que está aquí que está aquí que está aquí que está aquí va a hacer que el resto de los huesos se muevan para que haga la animación de la mano nos vamos a modo pose seleccionamos el meñique 1 y seguidamente el meñique 2 con control shift y c se nos despliega el menú de los con tres los con tres son condiciones que vamos a decir al hueso en este caso vamos a ir la primera que pone copiar rotación y yo lo expliqué en otros tutoriales pero volvemos a explicarlo aquí copiar rotación significa que él va a copiar la rotación del hueso anterior del primero que hemos seleccionado hemos seleccionado primero uno y después seleccionado el segundo pues él va a copiar la rotación del primero vamos a hacerlo seleccionamos este y seleccionamos este vale otra vez control shift y la c y copiamos rotación otra vez si yo ahora mismo quisiera ver cómo funciona lo que hemos hecho no va a funcionar porque no funciona importante quería recalcarlo porque si yo me voy a la parte de los construyen que ven que ahora mismo si yo selecciono este con este nos aparece un botón nuevo que es los con strings y en ese botón aparecen a la derecha una serie de opciones vean que ya me aparece copiar rotación que es el que habíamos puesto anteriormente en este caso vean que aquí abajo pone word el mundo por eso no funciona tenemos que ponerlo en local space vale tenemos que colocar colocarlos todos en local space porque si no no va a funcionar bueno vamos a verlo ahora si funciona y vean cómo hace este movimiento del dedo vale importante este paso no si queremos que el hueso se posicione en el lugar donde está debe estar correctamente imagínate que yo el hueso lo lo ruedo así y quiero que se quede en la posición 1 para hacerlo tengo que apretar es alt r alt g y al s esto quiere decir que limpiamos el eje s que es la escala la r la rotación y la g el de localización vale y se nos queda totalmente como si tuviera en ser un reposo se le llama reposo vale recordar que esto tiene que ser siempre en modo pose para hacer este tipo de opciones si no no va a funcionar si presiono este hueso solo selecciono este hueso le digo a la r por ejemplo y él me va a rotar vale va a funcionar yo quiero que este dedo que es el meñique se me mueva en el apartado de rotación yo cojo este hueso que está en el centro y le digo control de algún duplicado me lo llevo aquí este va a ser el botón que va a hacer que el hueso se mueva yo lo que haría es posicionarlo encima de la mano porque es mucho más fácil dominarlo es decir si yo voy aquí a la g y con este lo posiciono encima yo he hecho un duplicado de este voy a hacerlo con todos bien vemos como que estos huesos si lo vemos aquí vemos que tiene unos una especie de como unión no si queremos que esta unión no tenga una vinculación que significa que él está emparentado con este hueso en concreto vamos a hacer que no tenga esta unión vale para que no hayan problemas entonces lo que voy a hacer es si seleccionó este y seleccionó este alt p y crear paren lo eliminó y así con cada uno de los huesos bueno una vez que tenemos esto ya separado si no vamos a modo pose se nos va a destrozar todo bien que aquí hace unas cosas raras bueno simplemente con irnos a alt seleccionando todo alt r g y ese él se queda como debería estar vale lo que vamos a hacer es que este hueso influya sobre esto como se hace lo que hago es que selecciono este hueso que es el que va a influenciar sobre los demás voy a llamarlo para entenderlo acción acción meñique este hacer acción sobre este voy a otra vez a la selección aquí vean que si yo muevo la zeta hace el movimiento que yo necesito que haga vale entonces ya sé que es el que tengo que usar voy a colocar un driver diciéndole a blender que este hueso quiero que sea movido por este y que esté cuando yo lo mueva en el eje que me interesa esto se mueva los ejes no coinciden con el mundo porque hemos puesto local space entonces para saber en qué es que nos estamos moviendo yo quiero que haciendo este movimiento se mueva pues sí me gustaría que haciendo esto hacia abajo dando la palanca hacia abajo el dedo se mueva cuando él se mueva en el eje z hacia adelante hacia atrás este dedo se va a mover vale pues entonces vamos aquí si selecciono este dedo y muevo aquí eje z quiero insertar un drive y en el drive le quiero decir a ver yo quiero que se me mueva esta cadena de huesos busco aquí la armadura porque están todos en la armadura todos los huesos que vemos en pantalla están metidos en la misma armadura y qué hueso quiero que sea el que va a hacer el movimiento entre el hueso que tenemos delante pues le voy a decir que yo quiero que sea el hueso que se llama acción de meñique que es el que hemos puesto el nombre de acción de meñique acción meñique vale él hace una cosa rara eso es porque evidentemente aquí no lo hemos puesto lo hemos puesto local y aquí donde pone blender nos está preguntando aquí ahora mismo que qué movimiento quieres que haga el hueso acción de meñique para que se mueva el dedo pues yo le voy a decir que quiero que se me mueva en localización la zeta como habíamos dicho antes entonces yo voy aquí en la parte de con el hueso seleccionado donde pone localización yo voy a cancelar aquí con el candado hace es que sólo se mueva en el eje hay pero dejó el z activado y que los otros dos los canceló eso quiere decir que ya no me va a mover para ningún lado sólo se va a mover en el eje z entonces si yo le digo expresión la g por ejemplo vean que él me va a mover el dedo en esa posición vale al r al s y al g para dejarlo a cero todo y lo tenemos y vamos a hacerlo con cada uno de ellos tiene coincidir la y xz por ejemplo este caso y xz aquí vamos a ponerlos todo en y xz y xz y aquí y xz y en este caso si yo presiono la z en localización vean que me hace este movimiento raro al lateral no y este me hacía un movimiento hacia delante esto es porque el hueso está posicionado de otra manera si yo a este hueso me voy aquí a adición siempre una edición y aquí donde pone en la parte del hueso vale aquí donde pone el rol le puedo dar vueltas al hueso si yo lo vuelvo a seleccionar y le pongo esta vuelta los giros estos grados vean que ahora mismo vamos a ver si funciona si yo presiono la z vean como ahora mismo si me mueve voy aquí busco en ad drivers lo mismo le digo que aquí quiero en la armadura quiero que sea el anular habíamos dicho acción anular acción anular habíamos dicho que se me mueva en la localización zeta y hemos dicho nos faltó lo de colocar aquí local space vale lo tenemos vamos a verlo g no se mueve porque tenemos que seleccionar aquí vamos a vamos a ponerle aquí en san valúe a ver si funciona ahora g vean que ahora si funciona esto está funcionando perfectamente pero se me va a todos lados entonces cómo podemos corregir esto es con esto seleccionado hemos dicho que sólo quiero que se mueva en el eje x volvemos y sólo se va a mover en el eje x mucho más fácil trabajarlo y así lo vamos a hacer con cada uno de de los huesos que tenemos aquí bueno hasta aquí el vídeo tutorial de hoy durante la semana subiré la segunda parte de este vídeo tutorial donde aprenderemos a crear constraints y restricciones para nuestro hueso y así evitar que se rompan nuestras mallas también vamos a aprender cómo realizar movimientos y unas animaciones simples para que aprendáis a hacer animaciones una vez que hemos colocado las restricciones que corresponden muchas gracias espero que les ha gustado el tutorial den like al vídeo para que se posicione suscríbase los que no se han suscrito que mucha gente que todavía no se ha suscrito suscríbase para que ayuden al canal y nos vemos durante la semana muchas gracias y